¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué querés? ¡Nada! ¡Un jugador! ¡Qué pincha! ¿De dónde ven y con el de me mandé con un cabrón? ¿Este groso es así? Por algo se venió, ¿no? ¿Qué querés de ti? Eh, como conozco, llevas el mismo vestido. No es como nada, pero... ¡Ah, sí! ¿Pero quién te creés que no? ¡Esperá que ahí vas a ver! ¡Dale! ¿Venías y juntamos contas de una vez? ¿Quién me habrá que le decimos lo mismo? ¡Ya caí! ¡Por el jugo! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡No me lo habrá hecho nunca! ¡Pero sí! ¡Para! ¡No me lo habrá hecho nada! ¿Cómo era? ¡Sí! ¡Marlo! ¡Marlo! ¡Sí! ¡El de Beta X! ¡El de Beta X! ¡¿Qué? ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Estoy buscando una piba! ¡No, solo a esta altura! ¡Pero violeta! ¡Bastante! ¡Se quedó por allá! ¡Pero pará! ¡Pará! ¡Que vuelve! ¡Pará! ¡Está bueno! ¡No! 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 ¡Llamos a la conjeta! ¡Para empezar cruzándos! ¡Para empezar crezaste lo que quise para el peso! ¡Me rompiste el florero! ¡Y todavía me des mil quinientos de poledadros que usaste para las armaduras de tu caballerita! ¿Y esto? ¡No! ¡Los doscientos cuarenta y tres años de interés! ¡¡¡SABORIZAIII!!! ¡Pero por Dios! ¡Pará! ¡Ahhhh! ¡Metido hasta acá! ¡Qué pesado este pibe! ¡Y bueno! ¡Tiene quince años! ¿Viste como son los pibes de esta nata? Ah, pero te andaba buscando. ¿Qué pasó por acá? Uh, no. ¿Le dijiste que estaba acá? Sí, ¿vos? Ismael. Oh, sí. Ya está, ya está. Bueno. Ah, por lo de la deuda descontame 20 y el resto financiero un par de añitos más. Ah, o pasale la deuda a mi viejo. Bueno, pero no te olvides, ¿eh? Mirá que si no subo a internet un par de fotos tuyas donde estás con el cine en situaciones bastante comprometidas. Ay, no, no, no. Por favor, esa fue una cama de Dionisio. ¡No, no, no! Bueno, pará. Hay que irte un poco. Ya va, ya va. Eh, ¿siempre es así? Sí. Bueno, vamos al pub de Ramamanti que tiene whisky. Bueno, dale. Pero pagás vos porque tú estás de deuda. ¡Saori! Aunque tengas que perder la vida, como caballero que soy, yo pelearé para defenderte. ¡Saori! 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 Bueno, me tenés podrida. ¿Querés pelear? ¡Toma! ¡Atena! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Haz meLS su cathedralmos? ¡Ja, POWI! Many of fell apart from 1 old, mandat是不是! ¡No podemos! ¡CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCo263 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!